¿Vieron qué cambio dio Francis? ¡Qué buen mozo lo pusieron ahí! ¡Qué ocupa todo! Buenos días, amados. Carolina, amables televidentes. La fuente inagotable de la información, la República Dominicana. Y pareciera que nos hacemos grandes porque aquí, así como evoluciona la ropa, es decir, la moda, los vehículos de altas gamas, se producen a nivel mundial, pero República Dominicana nunca se queda detrás. Y aquí también se producen actos de que hay que verdaderamente analizar. Y miren, traigo a colación algo que había hecho crítica anteriormente, sobre una construcción en la urbanización El Doral que realiza el pastor apellido Terrero, quien ha asumido una posición radical de espalda a las reglas y normas que desde el 2004 se establecieron en esa urbanización. y lamentamos que un pastor tome una actitud de inconverso, como ellos llaman, a quienes no nos comportamos acorde a las reglas y normas de su iglesia y de su profesión, en lo que profesan. Pero creo que dice mucho o dicta mucho el comportamiento del pastor por encima de la ley y de la comunidad que él pretende ser el vecino con el que va a compartir una inversión de la naturaleza que yo le estoy enviando. Miren qué construccioncita de un edificio donde solamente hay viviendas de dos niveles. A ver si lo amplían. Y yo creo que eso es ahora mismo. El pastor debe parar. El pastor no puede seguir dando muestra de un violador de la norma social. ¿Cuántos niveles hay ahí, Francis? Ahí van dos, pero lleva la característica de un edificio de tres. ¿Y cuántos niveles se permiten? Dos. Dos. Y son viviendas que si se ve en las casas que hay en el Doral el que ha visitado, tienen una característica. Aunque sean distintas, son de dos niveles. ¿Cuántos cuartos? Y se le ha dicho, pero caramba, la fe está dejando. A muchos. ¿Cómo así? A muchos le está dejando. Pero un pastor no puede hacer una casa grande. ¿Qué pasó, Amado? Entonces, no, pero es que yo no hubiera visto cosas iguales. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Que la fe está dejando, pero la fe está dejando muchos cuartos. A mucha gente. Entonces, yo creo que el pastor, producto de eso, de la fe, debiera de ser cuidadoso en no poner él al público lo que él muestra de poder económico primero y ahora de poder como individuo frente a los demás que se están oponiendo con razón por el tipo de construcción que usted está haciendo. Yo creo que el ayuntamiento debe ponerle un freno a esta construcción, sobre todo planeamiento urbano, la cual no tomó en cuenta que cuando se da un permiso para construir dentro de un recinto, dentro de una urbanización, dentro de una urbanización, debe abocarse el planeamiento urbano, me refiero, a revisar las características que permite esa urbanización para que no cometa el error que ha cometido al darle un permiso o autorización de construcción en esa urbanización. porque primero es cerrada y los contratos que ya yo lo he revisado y lo he visto, todos los contratos de venta se le ha indicado qué tipo de construcción se permite. Este señor lo adquiere de un tercer propietario y pareciera que se perdió en el trayecto las condiciones que le impone a quien compra en un lugar, pero yo siempre he dicho señor, el derecho de propiedad es only, es decir, se opone a terceros y por encima del tiempo tú te puedes ir para la luna y tú tienes tu derecho de propiedad porque el Estado te lo garantiza. Ahora, también tú puedes transmitir ese derecho a tus hijos o venderlo o hacer lo que tú quieras, pero dentro de las reglas y de la ley uno puede hacer y construir lo que a ti te venga en gana. Pero un contrato no puede violentar lo que dice la Constitución. La libertad, el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Ahí es que está que al momento que... Pero eso se puede caer en un tribunal, o sea, si tú te pones a analizar desde el punto de vista constitucional, eso de que prohibirle a una gente de que yo no pueda hacer un edificio de tal o cual forma en un contrato riñe con la Constitución en términos de que el derecho de propiedad es un derecho fundamental establecido en la Constitución, que no lo era antes, es en esta Constitución desde el 2010 que aparece ahí y por esa razón es muy probable que en un tribunal le den la razón al pastor. Yo digo que no discutiendo en derechos yo digo que no porque el origen sí, pero que el contrato no puede establecer la Constitución no, no, porque el contrato solo por ley se pueden limitar los derechos fundamentales y tú lo sabes muy bien. Pero claro que sí. No hay ninguna ley que limita los derechos fundamentales. Fíjate algo. No hay ninguna ley que limita los derechos fundamentales. Hay una ley de construcción que es la 675 y sí limita el tipo de construcción incluyendo. No, no, ahí sí estamos de acuerdo. Es decir, que la ley 176 es muy especial. Primero da el uso de suelo porque a donde se construyó en el 2004 la urbanización era ganadero y es el ayuntamiento que le dio el uso de suelo para construir viviendas. Sale de lo que era ganadería y lo otorga para desarrollar urbanización. A partir de ahí está condicionando la ley como tú dices el derecho de propiedad. Y hacen un recinto cerrado para crear características de viviendas que ellos se han comprometido a hacer. Pero es que es un contrato. El contrato no puede No, pero es una regla del lugar. Tú compras si quieres y si no porque él lo está haciendo. Claro. La ley 2 dice otra cosa. Claro que sí porque yo eso es a discreción. Yo compro ahí. Bueno, si no me permiten hacer un edificio no puedo comprar ahí. Exactamente. Eso sí. Punto. Porque además el derecho de propiedad no se ve afectado Para nada. Como tal. Porque él no deja de ser propietario del terreno. Es decir, simplemente A ustedes se les olvidan los atributos de la propiedad. Usa, usufruto y abuso. Pero está arreglado por las leyes y está arreglado por el acuerdo mutuo y te voy a decir una cosa. Está por encima porque ¿qué dice el Código Civil sobre los contratos y convenios? Es ley entre partes. Punto. Entre las partes. O entre las partes. Pero no puede violar la Constitución. Es que no lo viola. Simplemente tú estás proyectando un proyecto de urbanización. Limitarle el uso de los atributos de la propiedad a una persona. Claro. No. No lo viola. Está consagrado en la Constitución. Está bien. Yo no tengo ningún entorno. Vamos a hacer una cosa. Ojalá me busquen como hablar. Vamos a hablar con Eugenio. Voy a hablar con Eugenio. ¿Cuál Eugenio? Eugenio Vargas. Vargas para que te vendan este local y tú hagas aquí una estación de combustible o un boulder, un nightclub. A ver si se te va a permitir. Pero... No. ¿Por qué? Porque la característica del área... Es que la ley lo que lo prohíbe, Francia. Te estoy diciendo que los derechos fundamentales solamente se puede... Pero eso es lo que te está diciendo que la ley 675... No, tú estás hablando de un contrato. No, no, espérate. Pero el contrato está basado en la ley 675, en la 176 y en la propia Constitución. Pero definitivamente entiendo que el pastor se está extralimitando y está afectando lo que es el derecho colectivo que tiene la comunidad que está organizada y se está convirtiendo en la oveja negra de la organización. No sé cómo él va a permanecer siendo vecino en esas condiciones, siendo un pastor que debe profesar las normas y la convivencia y de buena vecindad. Para concluir, voy a mandar algo a los dos minutos. Mándame la foto que te mandé. ¡Ay, Dios mío! Y demuestro, amado, estoy asesorando en aspecto administrativo municipal de que es derribable todos esos argumentos. Bueno, está bien. Habría que ver. Yo entiendo que sí. Hay que ser asesorando. Sí, totalmente. No se afecta el derecho de propiedad. Recuerde que el derecho de propiedad aquí hay... El derecho de propiedad. Amado, me estuve a caer. Déjame, me mareó. Yo la quiso agarrar con la mano. Yo vi que ya me quiso agarrar y que no me cayé. Está buena. Es que te quedamos en vivo. Miren, yo envié una foto y José Salprieto reveló que su padre le confesó que había hecho procesos irregulares sugeridos o mandados por superiores. El pueblo de mintieron. Sí, sí, es importante ese detalle de que él supuestamente porque tampoco lo vi de manera pública supuestamente desmintió eso. Hay que ver dónde está la verdad. Mira, de hecho lo que quiero significar es que se ha estado produciendo una serie de mensajes en cuestión de desmeritar este proceso y hasta de magnificar el suicidio de Prieto frente a los procesos que se llevan de anticorrupción y eso sí que hay que proteger y los organismos de control. ¿Por qué es esto? Pero si te quieren hacer un poco buenos días. ¿Eh? Ah, sí, amigo, parece que te pines. Ah, que no sabíamos que teníamos una llamada. Disculpe. Dígame. Buen día. ¿Y qué? No sabíamos. ¿Cómo es? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que caer preso? ¿Por qué debe caer preso? ¿Eso lleva a cárcel? ¿No? ¿No? Así no ve ahí. La caberna, te de tranquilo. ¿Qué vaina? Es, mire, una sociedad de venganza. Entonces, creo que sí ahí es importante que no permitamos que se infecten los procesos o los procedimientos que se están llevando a cabo en la República Dominicana. Eso me preocupa. Y otro, y otro, y otro aspecto, me estamos costeando, señor. Y otro aspecto que quiero hablar de la vida pública que está viviendo el país es que observemos un proceder o una intención de alcanzar justicia en procesos que tradicionalmente quedaban impunes. Y sería muy cuesta arriba que nosotros nos embarquemos en un entusiasmo y que no sepamos defender y cuidar todo ese trayecto hasta un final de condena a lo que corresponda por ley, por condición de un juez. Y no que se diluya o se pierda el sentido del bienhacer por este tipo de informaciones que están bombardeando y lo están haciendo adredes. Y lo entendemos porque cualquiera. pero sí hay muchos que creían que a esta fecha eso iba a estar olvidado. Bueno, gracias.